Música Señores tengan cuidado, que han resuelto con desgraciao A ti me decía en segundos, me pongo el arrobao El tiempo es muy galán, y anda por todos lados Diciendo que él sí vale, y se hace llamar González ¿Y quién es González? El que entra cuando uno sale Música Música Te dice ponerse alerta, todos los que están casados Si no la vuelta en la esquina, te dicen que eres venado Este consejo le va, para cuando tú ya sales Que vuelva muy pronto a casa, que te visita González Música Música Aquí no se salva nadie, si eres pobre o mejor batado Lo único que le importa, es verte como un venado Que tipo pa' desgraciao, que hasta por todos lados Visita también mi casa, y el vecindito de al lado Música Nadie se salva, rico, mira Ni el zapatero, ni el abogado El ingeniero, el taxi Ay mamita, cuidado con eso Mira que pica, ahí viene González Música Música Soño es tener cuidado que ando suelto un desgraciado A ti me de cien segundos, con el arropao El tipo es muy galán y anda por todos lados Diciendo que él sí vale, y se hace llamar González ¿Y quién es González? El que entra cuando no sale ¡Eh! ¡Oh, baby! ¡Ya no más los dos! Y te dice ponerse alerta, todos los que están casados Si no la huelta en la esquina, le dicen que eres venado Este consejo le va, para cuando tú ya sales Que vuelva muy pronto a casa, que te visita González ¡Oh, baby! ¡Rico! Aquí no se salva nadie, si eres pobre o encorbatado Lo único que le importa, es verte como un venado Que tipo para engraciao, que hasta por todos lados Visita lo que indica, y el recidito de al lado A los locos pobres, Denis Molina Óyeme, Rubén Santo Aunque sea del gatito volador, pero González me visita ya ¡Cuidado, cuidado! Escúchame, viejo Pancho ¡Cuidado! González está por todos lados ¡Cuidado, mamá! ¡Oh, oh! Y quién es González, el que entra cuando no sale